¡Suscríbete al canal! 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 Siguiente en medio Puse al fondo Puse al fondo Puse al fondo Me robé y no miemé. Casi, casi. Tengo un tiro arriba, un tiro arriba. Siguiente punto, tío. Tarde, vamos. Llegar que está aquí delante mío, tío. A ver si lleva tiempo de llegar. Los paracaidistas descienden. El enemigo controla el punto caliente. La película se compra en internet. No, 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 no. Vamos, caca. Toma, triple. Qué malo. Qué malo. No, no, no. No, no. No, no. Para el siguiente, Moe. Para el siguiente no me mueras. Yo estoy yendo para allá. Es que tardo mucho, tío. Baja un frío saliendo. Siguiente, Shabar. Aquí, aquí, aquí. No vayáis, no vayáis. No vayáis. Que han cinco segundos. El punto caliente está en nuestro poder. Indicación del punto caliente confirmada. Y nos planquean por las rocas. Cuidado, que te cae. Cuidado. Espalda, 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 Andorreta. Abandono la partida Abandono toda la partida Que asco Que asca Que asca Que asco Que asco Se me echó a ti, que mejor que eso, tío. Me hace doble la cabeza.